Solo Y burlabas de mi Ya no quiero nada de ti Me alejo y te dejo ir Y duele Quiero Hacerte saber Que te di lo mejor de mi Y a cambio mentiras recibí Y duele El corazón Quiero olvidarte De mi mente arrancarte Aléjate Saca tus cosas Vete con él Márchate Pues me ahoga esta pena Y no te quiero ver Pésame Con el tiempo y mi Todo te reenrogué Espera que sufras como yo Que te pasan el alma en dos Que te quede sola y sin amor Y duele El corazón Quiero olvidarte Quiero olvidarte De mi mente arrancarte Aléjate Aléjate Que te pasan el alma en dos Que te quede sola y sin amor He tenderitos Oh, oh, oh 뭐 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E pairs no arix Aléjate Que te pasan el alma en dos Y duele Que te pasan el alma en dos Que te pasan el alma en dos ¡Gracias por ver!